El definitivo de la serie y nos vamos con el resumen, la primera entrada Don Pepín Zapata. En la primera entrada aquí está el bateo del equipo Conspiradores y fueron retirados en completo orden por el gran picheo de Ariel Miranda. Aquí batean los Piratas de Campeche, pero fueron también dominados en la misma primera entrada con el picheo de Viera. La segunda entrada, a pesar de que abrieron la tanda con pasaporte, fueron retirados en cuatro hombres los Conspiradores, mientras que los Piratas de Campeche pegaron con ese cuadrangular de Anthony Alford, llevándose a Edwin García y ya lo ganaban dos carreras a cero. Esta segunda entrada ha sido de muchas carreras en toda la serie. Y bien, vámonos al tercer episodio. Andaba bien todavía el señor Miranda, dominando gente sin problemas. Ahí colgó dos ponches, venían a batear los Piratas por la vía de Wild Pitch. Anotaba una carrera aquí el equipo de los Piratas. Y luego con este batazo pronto por parte de García, llegaba también el señor Peña a la registradora. Caía esta doble matanza, pero bueno, al final de cuentas ya el daño estaba hecho. Y nos vamos a la cuarta entrada. En la cuarta entrada inició aquí exactamente bateando el equipo de los Conspiradores. No pudieron sacar nada y cuando vienen a batear los Piratas de Campeche en la cuarta entrada, tampoco sucedió nada relevante porque aquí también los Piratas de Campeche cedieron el cero. En la quinta entrada abrieron la tanda con imparable los Conspiradores, pero no hicieron mayor daño. Y los Piratas de Campeche en una jugada en la que bateaba Lewin Díaz con error, anotarían una carrerita más en esa quinta entrada y se ponían cinco por cero. En la sexta entrada seguía trabajando Miranda bien, ahí retirando a los tres bateadores en fila. Venían a batear los Piratas, ponchaba aquí a Mendoza y salían sin problemas con el cero. Pues así se escribió esta historia del último de la serie. Y los Piratas vencieron cinco carreras a uno a los Conspiradores y ya le dieron la alegría a la afición que se dio cita en el estadio Nelson Barrera Romellón. Como ya les decíamos, el pitcher ganador Ariel Miranda deja foja de 2 y 4 y el perdedor Viera con 1 y 4. Los Piratas salen de gira, así que pues nos vemos y escuchamos hasta el próximo viernes para recibir a los campeones de la Liga Mexicana de Béisbol. Que tengan una excelente semana. Muchas gracias a todos los que nos siguieron a través de las diversas plataformas, por supuesto por televisión, también en TRC Radio. Y un agradecimiento especial a todo el equipo de AIM Sports por esta producción. Que pasen una excelente noche, excelente inicio de semana. Hasta la próxima.